La historia de Tyrion Lannister quedó incompleta al final de Juego de Tronos. A pesar de todo su recorrido, su astucia y la capacidad de cambiar el rumbo de Poniente, pareciera ser que le faltaba un último papel que cumplir. ¿Y si Tyrion se convierte en el héroe que va en busca de Drogon? Primero, él fue quien eligió a Bran como rey, pero luego el Cuervo de Tres Ojos lo escoge a él para ser su mano, pero con una misión especial. ¿Será que Tyrion está destinado a algo mucho más grande? ¿Qué tal si Tyrion realmente es el último Targaryen? En este video, hablaremos del futuro de Tyrion después de Juego de Tronos. Y para más videos del universo de Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Para poder especular qué pasaría si Juego de Tronos continuara, primero tenemos que mirar el final de Juego de Tronos. Después de la caída de la reina Daenerys Targaryen a manos de Jon Snow, vimos cómo el destino de Poniente quedó sin rumbo. Tyrion, aún siendo prisionero, tomó la palabra ante los más poderosos de Poniente, y les pidió algo que nadie esperaba, que eligieran juntos al nuevo gobernante. Esto lo pide para resolver el problema de qué hacer con Jon, ya que se supone que le den algún tipo de castigo por traicionar a la reina. Los Inmaculados querían su muerte, y sus hermanas entendían que el pueblo no quería el mal para Jon, pues los liberó de la reina que se había convertido en una dictadora. Pero ninguno sabía a quién elegir, por lo que le preguntaron a Tyrion mismo quién él pensaba que merecía esa responsabilidad de regir como rey. Tyrion, después de días encerrado en soledad, ya tenía en mente a la persona correcta, según él. No un guerrero, ni un líder con poder militar o riquezas, sino alguien cuyo valor resida en algo mucho más simple. Las historias. Tyrion sabía que ni el oro, ni las banderas, ni siquiera los ejércitos podían unir a las personas, pero sí las historias. Pues no hay nada más poderoso que las historias, ya que nada puede detenerlas, ni siquiera los enemigos. ¿Y quién tiene una mejor historia que Bran el Roto? Si venimos a ver, Bran tiene un pie en el pasado estando en el presente, y otro en el futuro gracias a que ahora es el cuervo de tres ojos. Sus visiones lo convierten en la memoria viviente de todo lo que ha sido y será. Quien se supone que guarde fielmente las guerras, las bodas, nacimientos, masacres, hambrunas, triunfos, las derrotas y todo el pasado. Por lo que les pregunta, ¿Quién mejor para guiarnos hacia el futuro? Pero faltaba lo más importante, preguntarle a Bran si aceptaba la corona si ellos lo eligen a él. Todos sabemos que ahora Bran ya no es Bran Stark, sino que ahora es el cuervo de tres ojos, una persona completamente diferente, pero que está en el cuerpo de Bran. En varias ocasiones durante la serie, Bran hizo énfasis en eso. En varios videos anteriores, he teorizado que Bran, o más bien el cuervo de tres ojos, tiene su propia agenda desde hace mucho tiempo. Lo curioso es que no sabríamos decir si su fin era solo reinar, o si tiene un plan más allá que simplemente ser el rey. Lo que sí sabemos es que definitivamente el cuervo quería la corona, y lo más probable siempre fue así. Bran Stark no quería ser rey, y por eso es que Tyrion le pregunta a Bran, que si ellos lo escogen, Bran aceptaría la corona. A lo que el cuervo le contesta, ¿Por qué crees que vine hasta acá? Por lo que Tyrion nombra a Bran como nuevo rey. Una vez en el trono, Bran nombra a Tyrion como su mano, y aunque Tyrion no quería ser mano del rey nuevamente, quizás por la experiencia que vivió siendo la mano de la reina Daenerys, a Tyrion no le queda más remedio que aceptar, ya que Bran le devuelve su lógica. Al igual que él no quería ser rey, Tyrion debe asumir la responsabilidad de ser su mano, y ahora es la mano del rey cuervo de tres ojos. Luego, en la primera reunión del consejo, el rey cuervo parece tener una prioridad bastante curiosa. Después de señalar la falta de algunos consejeros clave, hace una pregunta que pienso es una de las claves del futuro de Juego de Tronos. Bran pregunta, ¿Dónde está Drogon? La verdad es que nadie sabe exactamente a dónde voló, aunque Sam quizás tiene una idea de a dónde se dirigía, ya que comienza a decir hacia dónde lo vieron dirigirse, pero fue interrumpido. Lo interesante de esto, es que Bran tiene la facilidad para conocer todo lo que ocurre con los hombres, pero pregunta por Drogon, como si fuese difícil saber dónde está. Quizás la magia que tienen los dragones los vuelve inmunes a las visiones del cuervo de tres ojos, o quizás es que el cuervo necesita saber dónde está el animal, o la persona a quien debe ver. Ahora bien, si el cuervo de tres ojos llegara a localizar a Drogon, ¿qué pretende hacer con él? ¿Será que solo lo quiere a su servicio? Recordemos que el cuervo de tres ojos tiene su propia agenda. ¿Será que quiere lograr algo más con el fuego de dragón? Pero, ¿cómo podría montarlo si no tiene un Targaryen jinete de dragón a su lado? Ahí es donde entra la teoría del linaje de Tyrion. ¿Será que Tyrion no es verdaderamente un Lannister, sino que es un Targaryen? La teoría de que Tyrion Lannister podría ser en realidad un Targaryen se sostiene con detalles, que aunque son un poco ambiguos, son especulaciones interesantes. Primero, la conexión de su madre Joanna Lannister con el rey loco, Aerys Targaryen. Durante la boda de Tywin y Joanna, se dice que Aerys hizo comentarios muy inapropiados sobre ella, mencionando que lamentaba que el derecho de que el rey pase la primera noche con la doncella ya no existiera. Además, en el libro se insinúa que Aerys se tomó ciertas libertades en esa boda, y más tarde mantuvo su interés en Joanna. Se especula que en algún momento durante sus visitas a King's Landing, Joanna y Aerys pudieron haber tenido un encuentro que habría resultado en el nacimiento de Tyrion. Tywin Lannister parece ser quien más deja entrever la posibilidad de que Tyrion no sea realmente su hijo. La relación entre ambos es tensa, y está llena de desprecio por parte de Tywin hacia Tyrion, quien aunque cree que el odio de su padre proviene por su condición de ser enano, podría estar sintiendo el rechazo debido a las sospechas de Tywin sobre su verdadera paternidad. Hay un momento en el que Tywin le dice directamente a Tyrion, tú no eres mi hijo. Además, un detalle clave es la afinidad que Tyrion demuestra hacia los dragones. En la serie, durante la sexta temporada, Tyrion se acerca a los dragones de Daenerys, y logra liberarlos de las cadenas sin que estos lo ataquen. Normalmente, los dragones reaccionan agresivamente hacia las personas que no son de su familia, pero con Tyrion parecen calmados y receptivos, lo cual ha llevado a especulaciones de que él podría tener sangre de dragón. Ahora bien, si Tyrion realmente fuera un Targaryen, entonces Bran, o mejor dicho, el Cuervo de Tres Ojos, podría descubrirlo con facilidad. Solo tendría que ir al momento de su concepción y nacimiento para confirmar que Tyrion es en realidad hijo del Rey Loco, y no de Tywin. Con esta información en mente, Bran enviaría a Tyrion en una misión especial, intentar convertirse en el jinete de Drogon. Lo importante para el Cuervo sería tener a Drogon de su lado para poder manipular todo oponiente a su gusto. Podría convertirse en un dictador peor que la Reina Daenerys. Entonces, Tyrion va y logra ser el jinete de Drogon, por lo que regresa a King's Landing con su nuevo dragón para estar a la disposición del Rey Cuervo. Sin embargo, una vez de regreso, Tyrion comienza a ver las cosas con más claridad, y comprende que el Cuervo de Tres Ojos no es en realidad una figura de bien, sino que pretende lograr cosas a cuestas del fuego de dragón, y el pueblo sería quien pague las consecuencias. Al darse cuenta de que tanto él como otros han sido utilizados para los fines del Cuervo, Tyrion decide abandonar King's Landing junto a Drogon, por lo que lo convertiría en el héroe que fue en busca de Drogon para salvar a Poniente, ya que su próximo destino sería buscar a Jon Snow, para advertirle y contarle la verdad de lo que realmente estaba ocurriendo en King's Landing, y sobre quién en realidad es su hermano. Un trabajo difícil, ya que estaría hablando de alguien a quien Jon quiere mucho, pues es su hermano. Pero Tyrion debe lograr convencerlo, así como lo convenció para acabar con Daenerys, para así unir fuerzas y poder derrotar a la verdadera amenaza de Poniente. Por lo que Tyrion estaría destinado a algo mucho más grande de lo que vimos en Juego de Tronos, porque si descubre la verdad sobre su verdadera familia, jamás se quedaría de brazos cruzados. Más bien buscaría a su sobrino Jon Snow, para resolver el verdadero problema que enfrenta Poniente. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto. ¿Podría Tyrion ser realmente un Targaryen? ¿Crees que Bran debería investigar esta posibilidad? ¿O su conexión con los dragones fue simplemente una coincidencia sin mayor importancia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos El Cuervo de Tres Ojos